Caso cerrado Bueno, hemos regresado porque hay otro caso que resolver y lo vamos a recibir pensando en esta cita del escritor británico Thomas Fuller dice Acusar a la maldad de los tiempos es excusarnos a nosotros mismos Es verdad Que pasen los litigantes Doctor Apolo, ese hombre nos arruinó la vida El corazón de una madre no tiene preferencia Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes Carlos y Jenny Ustedes son los demandantes Explíquenme su demanda en contra de Luz y me dicen lo que exigen para resolver este conflicto Gracias Doctor Apolo Nosotros estamos demandando a nuestra madre y le exigimos una orden de desalojo para nuestro hermano Rubén Nos hizo mucho daño La verdad nos está afectando el día a día y no quiero tenerlo más a mi lado No quiero que esté con mi hermana y mucho menos en la casa Porque está viviendo con ustedes Sí El hermano Rubén Rubén En una casa que nos dejó nuestro abuelo hace tres años de herencia está el nombre de mi mamá y de mi hermano y mía y no nos parece justo no nos parece justo que ahorita llegue él después de todo el daño que nos hizo en la infancia volver a traumarnos volver a traer esa misma historia de nuestra infancia ahora que estamos tan bien Pero hijos, ustedes tienen que entender Mire Doctora, yo le voy a contar A ver, espérese, espérese La que tiene que entender aquí soy yo Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa con Rubén? ¿Cuál es el problema con Rubén? Mire Victoria, yo le voy a contar Nosotros somos de Colombia Nacimos en Colombia Mi madre se vino para los Estados Unidos a buscar una mejor vida económica porque en Colombia no lo teníamos todo Teníamos bajos recursos económicos Cuando ella se vino para los Estados Unidos ella nos dejó con nuestro hermano Rubén ¿Que es mayor que ustedes? Que es mayor que nosotros ¿Es el hermano mayor? Sí ¿Mayor? Ok Ella nos dejó con nuestro hermano Rubén Ella le iba a mandar una plata mensual para que nos pagara estudio nos pagara comida y nos ayudara pues con todos los gastos que teníamos nosotros Pero incluso estudio ni tuvimos porque si llevamos tres días a la semana estudiar era mucho que no íbamos a la escuela No iban a la escuela No, eran muy pocos días En ese momento cuando nosotros nos quedamos solos y que mi madre se vino para los Estados Unidos ¿Qué edades tenían ustedes en ese momento? Nueve años y ella tenía ocho años Ella ocho y tú nueve Sí Ok Cuando ella nos hizo cuando ella nos se vino para los Estados Unidos el único que hizo y lo que usted no me va a creer es que él nos alquilaba ¿Cómo? Él nos alquilaba y entonces Pero ¿cómo que los alquilaba? No entiendo de qué me estás hablando Lo que pasa es que iban personas a buscarlo a él él tenía una red donde él nos entregaba personas que le pagaban 100 dólares los 15 días para que nosotros bajáramos a los semáforos pidiéramos limosnas hiciéramos cualquier tipo de trabajo en las calles en los clubes para pedir plata O sea que él los alquilaba a ustedes a otras terceras personas que eran méndigos ¿no? limosneros y utilizaban a los niños para recibir mayor cantidad de limosna me imagino para ablandarle el corazón a la gente ¿no? Sí, claro él nos dejaba allá entonces él recibía dinero nosotros teníamos que pedir dinero en las mañanas hasta por las noches teníamos como te digo pedir limosnas o podíamos que estar en los clubes pidiendo también plata para nosotros podérselas entregar a ellos cuando ellos veían que nosotros nos quedábamos con la plata nos daban palo nos pegaban con los palos porque nosotros no nos podíamos quedar con la plata para nosotros era duro porque nosotros tratábamos o por lo menos yo trataba de guardar algunas monedas porque a veces a ella le faltaba la comida le faltaba a ella le faltaba lo que pasa es que para mí como hombre fue muy difícil responder por ella porque yo trataba de guardar algo porque a veces tú eras un niño hijo no te desmanté tú tortures así tú eras un niño también nuestro hermano a veces él nos tenía que recoger por las noches entonces cuando yo guardaba algo de dinero guardaba unas monedas y las escondía en los boxers para que no me las quitaran porque él a veces se olvidaba de nosotros él no pasaba por nosotros entonces pues no teníamos nada que comer no habíamos comido todo el día no teníamos nada que comer entonces yo trataba de darle algo de comer a ella entonces nos tocaba quedarnos también debajo de los puentes porque era muy complicado en ese momento ella se fue volviendo más mujercita se fue volviendo más grande y para mí era mucho más complicado porque a mí me tocaba defenderla porque a veces le querían hacer algo para mí era mucho más complicado ¿y qué hacía Rubén? nada él se quedaba tomando trago o dando vueltas o estaba pendiente de nosotros de que nosotros no le fuéramos a quitar nada de dinero entonces nosotros no podíamos hacer nada porque además cuando mi madre llamaba a la casa porque ella llamaba de vez en cuando nosotros no podíamos hablar con ella y si hablábamos nos amenazaba nos decía que si hablábamos y le contábamos todo en Colombia un problema de la guerrilla que nos dejaba con la guerrilla que nos dejaba en las calles usted sabe que es eso para nosotros que nos servíamos aparte de todo usted sabe que es eso para nosotros doctora es muy complicado porque en Colombia la guerrilla era una cosa además nosotros no teníamos otra salida nosotros no podíamos salir bueno ahora explíqueme por qué ha regresado a vivir con ustedes bueno ya cuando nosotros fuimos creciendo que pasamos siete años nosotros fuimos creciendo ya nos empezamos a salir de las manos de él ya no nos podía controlar tanto ya nosotros empezamos a buscar la manera entonces ahí fue cuando nos pudimos hacer un video que fue el que le enviamos a nuestra madre y fue el que a nosotros trajimos se lo entregamos a producción entonces pues yo quisiera que usted lo viera vamos a verlo por favor señor director ya 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 calvo mire así como está calvo la gente que tiene cáncer irá mucho más lástima se para ahí en el semáforo de las Américas con 68 antes de las de las 68 y la gente llega si se pone a llorar usted vea agua y es lo que ya está con ese calvo ¿ok? ah también cara de lástima cara de lástima ¿ok? ok bueno ese que usted veía ahí es el nuestro sobrino el lo mandaban era la propia sangre o sea la propia sangre ya cuando nosotros crecimos ya no nosotros no le estábamos dando el mismo dinero porque ya no inspirábamos la misma lástima entonces ya no le estábamos dando lo mismo entonces lo mandaba a él decía que tenía enfermedades porque si uno está enfermo si uno como niño está enfermo más lastima va a dar entonces es por eso que nosotros le exigimos que no nos parece gusto que él esté con nosotros y menos con ella pero entiendan y ahora que estamos también estamos estudiando todo que llegue ahora ok voy a hacer un corto receso yo quiero entender por qué ha regresado a vivir con ustedes quiero entender esa parte y después cuando regresemos usted responde a la demanda regresamos por el tiempo por el tiempo esclavizó luz los esclavizó pero doctora pero ya los tres los quiero por igual y mi hijo se está muriendo doctora yo quiero que me entienda eso karma es tremendo él está en este momento cumpliendo algo yo soy enfermo doctora estoy muy enfermo tú eres tan bruto que ni te das cuenta de lo que se está hablando aquí fíjate tú lo bruto y lo malo que tú eres caso cerrado caso cerrado Carlos y Jenny demandan a su madre luz exigen una orden para desalojar al hermano mayor Rubén que está viviendo con ellos ¿por qué Rubén vive con ellos señora? doctora con ustedes yo entiendo lo de mis hijos y yo no les pido que lo perdonen porque yo sé que ellos tienen razón pero desafortunadamente mi hijo está enfermo y pues yo tuve que traerlo para acá ¿qué tiene su hijo? él tiene un problema cardíaco una afección cardíaca que lo tiene al borde de la muerte entonces por eso lo resolví traerlo de hecho pero para nosotros no es justo doctora es lo que yo le digo ¿cuántas veces nos vio él así? es lo que yo digo ¿cuántas veces nos vio los dos no, espera ¿cuántas veces nos vio él así destruidos y nunca hizo nada? ¿cuántas veces? pero hijos a mí me parece atroz todo lo que pasó doctora es más yo nunca supe desafortunadamente nunca supe porque yo me tuve que venir para acá para los Estados Unidos a trabajar para poderles mandar dinero a mis hijos pero cuando usted se enteró ya cuando usted se entera usted sabe lo que está pasando ¿qué hizo usted con Rubén? cuando yo me entero inmediatamente saco mis hijos de allá y los mando para Medellín donde una tía para que me los cuide mientras yo me los puedo traer para acá para los Estados Unidos entonces me los traigo para acá y me olvido por completo de Rubén mi hijo porque me parece asqueroso lo que hizo con mis hijos me parece terrible sobre todo porque como él era el mayor yo quería que me los cuidara y yo le mandaba plata mensualmente lejos de imaginarme o sea que se gastaba tu plata claro pero yo no sabía sus hijos pasando hambre correcto sus hermanos pasando hambre él viviendo la gran vida y ahora el torturador tiene que vivir con los torturadores los esclavizó los esclavizó pero doctora entiéndame yo soy mamá mis tres hijos son míos yo los parí a los tres y a los tres los quiero por igual y mi hijo se está muriendo doctora yo quiero que me entienda eso ellos no lo entienden porque yo les encuentro la razón pero los tres son hijos míos y usted sabe lo que es doctora que a uno le digan que su hijo se puede morir y que necesita de pronto un trasplante de corazón y por eso es que yo les he dicho a ellos que necesito vender la casa mira doctora para nosotros no es simple que nuestra casa nosotros tenemos una casa que nos dejó mi abuelo no la dejó no la dejó porque solamente está el nombre de mi madre está el nombre de mi hermana y está el nombre mío no estaba de acuerdo con Rubén no lo quería mi mamá quiere vender Rubén no está incluido en el título de la casa no lo quería él sabía quién era esa persona porque el abuelo sabía lo que había pasado y no lo quería esa casa estaba valuada en 80 mil dólares mi madre ahora quiere venir y venderla usted sabe lo difícil que es tener una casa aquí es la vida de mi hijo simplemente si la vende y si ella quiere darle todo nosotros vamos a quedar con 40 mil dólares nosotros tenemos la idea de conseguir de tener un techito de tener una casa o un estudio si también él es sangre es tuya entiende eso oiga pero no se acordó cuando los alquilaron yo comía se le olvidó que era sangre oiga Rubén vino si doctora no puede hacerlos esto doctora o sea nosotros que vamos a hacer con 40 mil dólares voy a hacer un voy a hacer un receso pero antes de ese receso vamos a ver estas imágenes por favor se les ve en las esquinas limpiando los parabrisas de los automovilistas que les dan alguna moneda en esta localidad llamada Chilchota estado de Michoacán trabajando en la ardua labor de fabricar tabiques para la construcción un empleo duro no apto para niños para que se enseñen desde chiquitos a empezar a trabajar para que el día de mañana cuando estén grandes no se les dificulte hay niños que son explotados otros trabajan porque sus familias no tienen el dinero necesario para mantenerlos en comunidades pobres se les ve realizando labores domésticas pero pesadas como transportar agua en baldes yo no puedo respirar ¿qué es lo que tiene? ¿qué te falta? ¿qué te pasa? me hicieron unos exámenes y tengo una cuestión en el corazón una deficiencia en el corazón las personas que no tienen corazón eventualmente Dios les quita el corazón mira déjame decirte una cosa yo no siento ninguna lástima porque estés enfermo aquí se enferma porque no está en esta parte no está en esta parte no está en esta parte se enferma que se enferme un malo a mí que me a mí no me yo no fui malo doctora malo no malo no yo respondí por ello muchos años podrido podrido es malo caso cerrado caso cerrado bueno estamos de regreso con el caso de Carlos y Jenny es complicado este caso no es fácil quien están demandando a su madre Luz exigiendo una orden de desalojo para el hermano mayor Rubén pero la madre dice son mis hijos los tres son mis hijos y yo como madre los quiero a los tres y mi hijo mayor se está muriendo y no lo puedo desalojar es que doctora él no me tiene sino a mí y por qué no tiene a más nadie porque ha estado solo por todo lo que ha hecho él no ha sido una buena persona mire doctora yo lo que le pido a usted es que nos ayude ¿cómo? ¿cómo? pero yo entiendo esa no es la idea madre esa no es padre entonces nosotros ¿dónde vamos a quedar? nuestras oportunidades él ya tuvo unas oportunidades él ya tuvo unas oportunidades el doctor ya tuvo sus oportunidades él es una persona que no me ok un momento ya yo sé que Rubén está aquí son ellos como él doctora mi hijo se me está muriendo y yo necesito ayudarlo vamos a invitarlo yo sé que no fue un vamos a invitarlo a que pase por favor para poderlo conocer Lucas les cuento que la UNICEF la UNICEF reporta que 346 millones de niños y niñas son sujetos de explotación infantil y al menos 171 millones lo hacen en condiciones o situaciones de peligro son millones de niños que la gente utiliza para abusarlos de alguna manera en la esclavitud para lucrar ¿cómo estás Rubén? bien doctora ¿qué edad tienes? 42 años doctora 42 años ¿y no tienes pareja? la tuve doctora no la tiene porque ha sido malo porque usted sabe cómo ha sido ¿tienes hijos? sí tengo que lo vendía también ¿tienes hijos? sí tengo hijos ¿cuántos hijos tiene? ¿un hijo? ¿y lo alquilabas también? no, no es alquilar doctora es alquilar porque usted cobra cuando lo entrega usted está cobrando cuando lo entrega o me va a decir que no es lo mismo que hacía con nosotros Carlos Carlos escúchame yo vi la evidencia él puede negar todo lo que él quiere esa es su postura absurda es que ya estoy cansada de verlo ¿por qué? yo sé la verdad y además sé lo que está pasando en este mundo lo sé tristemente lo sé y sé cuántos niños víctimas igual que ustedes hay y lo triste de todo esto es que usualmente es un familiar el que lo hace mire si es peor que peor ¿por qué eres tan malo? ¿por qué fuiste tan malo? es que eso no es malo doctora yo solamente les enseñé a trabajar a trabajar como yo trabajé yo desde muy pequeño trabajé mi mamá me tuvo a mí a los 15 años doctora ya éramos muy pobres muy 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 pobres vivíamos con mi abuelita o sea que él lo que estaba era enseñándoles a trabajar sí doctora a trabajar ¿cómo? a trabajar vendiéndolos a trabajar regalándolos ¿se le parece? no pasa nada 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 es que él piensa o sea él no se da cuenta de la maldad que ha hecho es lo peor de todo esto es que no es maldad doctora es maldad no no sí eso es maldad eso no es trabajar eso no es trabajar eso es esclavizar a los niños fuimos muy pobres doctora eso no importa eso es esclavizar yo aguanté hambre doctora aguanté mucha hambre hay miles de maneras pero no se alquilan a tus hermanos es que no es alquilar es un trabajo doctora porque usted nunca pedió y usted iba tú ibas a mendigar tú ibas a mendigar yo tenía que hacer de todo doctora yo pedí limosna doctora pedí limosna doctora él nunca pensó que yo estaba con una niña él los trataba a los dos como grandes él solamente decía usted es un marido decía a mí no me decía nada más y él no pensó que yo estaba con ella es lo que más más raga me da no es por mí no es por mí porque él sabe que yo también aprendí a frentear la vida aprendí a luchar lo que me preocupaba era ella el día a día de ella mira doctora si yo me equivoqué bueno lo siento yo pensé que esa es la vida y eso fue lo que yo aprendí es fácil alguna gente lo resuelve la embarran de aquí a la china y después dicen lo siento yo no me he morido doctora yo soy lo que soy por eso mira el doctor Misael y a la doctora Vivian González yo estoy muy enfermo doctora muy enfermo los pies se me hinchan doctora yo no puedo respirar ¿qué es lo que tiene? ¿qué te falta? ¿qué te pasa? me hicieron unos exámenes y tengo una cuestión en el corazón una deficiencia en el corazón él es un mentiroso puede estar inventando eso también él es un maestro sí él es un maestro no sabes cuánto puede llegar a mentir es un maestro y la mentira no es verdad ok doctor buenas tardes doctora doctor no sabe algo de la condición de él sí él me enseñó los papeles que traía de Colombia realmente tiene una sonografía que dice que tiene una insuficiencia cardíaca severa con una fracción de eyección debajo de 20 que eso es significativo y por los 42 años lo pone contra la pared en una posible lista de trasplante en el futuro realmente este tipo de miocardiopatías ocurren raras veces pero se considera que puede ser por condiciones autoinmunes en personas que por trastornos en su sistema inmunológico pues el organismo termina atacando la propia célula miocárdica entonces se dilata el corazón pierde la fuerza ¿qué limitaciones tiene este hombre? bueno definitivamente bajo ese cuadro él está ahora controlado bajo tratamiento yo lo estuve examinando un poquito fuera no tiene edemas ni nada ahora porque está en diuréticos está en una medicina que es para controlar la insuficiencia cardíaca pero realmente el esfuerzo el trabajo moderado es decir él tendría que estar la mayor parte del tiempo sentado tranquilo evitar infecciones pero yo la verdad le voy a decir como médico que llevo más de 20 años graduado con la medicina las personas que no tienen corazón eventualmente Dios les quita el corazón así que creo que él está en este momento cumpliendo algo yo soy enfermo doctora estoy muy enfermo tú eres tan bruto que ni te das cuenta de lo que se está hablando aquí fíjate tú lo bruto y lo malo que tú eres así de malo y bruto eres doctora González sí sí no a mí no mira déjame decirte una cosa yo no siento ninguna lástima porque estés enfermo aquí se enferma que se enferme un malo a mí que me a mí no yo no fui malo doctora malo no yo respondí por ello muchos años podrido podrido eres tú podrido fíjate que a mí no me das pero doctora lo único que tiene derecho a juzgar es Dios perdón es la vida de mi hijo doctora el único que tiene derecho a juzgarlo a él es Dios mi mamá sí me entiende doctora yo no lo estoy yo no estoy juzgando simplemente yo estoy analizando su comportamiento versus su situación no hay nada es que ya se puede ver el sufrición doctora González hablemos del trauma que sufrieron estos muchachos cuando a los 8 y 9 años fueron alquilados por su hermano mayor que se supone que se encargara de ellos la madre le estaba mandando dinero desde Estados Unidos para que comieran y él se ponía a gozar la buena vida mientras que alquilaba a sus hermanitos como lo hemos visto bien significativo como lo hemos visto bien significativo una etapa del desarrollo del muchacho una etapa donde se le inculca inclusive de valores conceptos actitudes es entonces cuando se le priva de educación de recreo del desarrollo normal propio de su edad y a consecuencia vamos a tener entonces problemas de estima y negarle un futuro que en realidad no debió haber sido o sea una cosa es enseñarle al niño a trabajar de acuerdo a su edad y otra cosa es esclavizarlo como usted lo hizo el que estos muchachos tengan que estarle viendo la cara a él todo el tiempo les causa un grave dolor evidentemente que está causando lo que nosotros llamamos distresos que no están actuando no están sintiendo adecuadamente y ahí es donde tenemos una neurosis entonces estos son de los casos que son realmente complejos porque por más dura que yo sea y por más claro que sienta mi mente y mi corazón en base a las acciones de los seres humanos en otras palabras a mí no me cabe duda alguna de que este hombre es una persona mala que actuó mal con sus hermanos pero muy mal y que ellos no quieran tener compasión con él porque ellos tienen vivo en sus recuerdos y en sus en sus almas las cicatrices de la maldad de este hombre doctora ¿cuál maldad? pero cállate la boca con tu maldad acéptala quizás Dios te dé otro corazón porque yo creo que ni eso te van a dar era mi responsabilidad pero yo como persona como ser humano ante la enfermedad tengo ese grave problema porque siento compasión le prohíbo a usted terminantemente vender esa casa queda prohibido la venta de la casa señora esa casa no lo siento muchísimo doctora esa casa es una herencia que dejó el abuelo para ellos principalmente y ellos se la merecen así que el dinero no sé de dónde va a salir para el corazón del muchacho habrá que pedir quizás él se deba de parar en el medio de la calle a pedir limón para levantar dinero y tener un toro esa es mi decisión que he dicho caso cerrado me aportes ande con cuidado edúquese lo más que pueda respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día teléfono aunque sea 15 años sin venir a ver me dejas terminar porque soy yo el que te está demandando hija porque además es salvar la vida de tu hermano bueno en fin